hola que tal amigos de facebook mi nombre es rubén cabazos el de los bongos voy a cantar dos canciones la primera que voy a cantar la de ronda tocando y la segunda pena y dolor espero que les gusten mis vídeos y ahí me mandan un like por favor y si no les gustó por ni modo hago yo la lucha para alegrar al público y sale todos a paco silva y la tropa colombiana que me esté viendo salud a toda mi raza de la joya colombia guadalupe no es la joya tú lo pediste es al rey de los bongos a rubén cabazos el rey del huepa huepa para el público presente aquí les traigo estresón pa' que lo baile la gente al copa también por dios cuando ronda está tocando la gente se pasa a bailar pero cuando está acabando les impide terminar pero cuando está acabando les impide terminar este ritmo no se acaba y nunca se acabará porque la gente lo pide y tiene ganas de bailar porque la gente lo pide y tiene ganas de bailar para el público presente aquí les traigo estresón pa' que lo baile la gente al copa se me acorrió cuando ronda está tocando la gente se pasa a bailar pero cuando está acabando les impide terminar pero cuando está acabando les impide terminar este ritmo no se acaba y nunca se acabará porque la gente lo pide y tiene ganas de bailar muchas gracias amigos de Facebook mi nombre es Rubén Cabazos el rey de los bongos nos vemos en la próxima el rey de los bongos nos vemos en la próxima